Paola Morán, la joven mexicana, buscará su pase a la final de los 400 metros. Paola lo hizo muy bien en su hit eliminatorio en la primera ronda, se metió ahí en segundo lugar para calificar a esta semifinal. Y bueno, ahora deberá bajar de los 51 segundos, su mejor tiempo es 51.02 para poder aspirar a una final, que es obviamente lo que aspira la corredora mexicana. Gracias por ver el video.